Con impresionante dispositivo de seguridad en cada rincón del país, las fuerzas militares y la Policía Nacional, en un hecho sin precedentes, blindaron las elecciones de este domingo. Los familiares de los soldados heridos en combate tienen ahora en Bogotá, un sitio donde hospedarse, gracias a las damas protectoras del soldado. Con el propósito de estrechar lazos e intercambiar conocimientos, se reunieron en Cartagena, las Fuerzas Armadas de Colombia y Chile. Este fin de año, los soldados que pasarán las festividades en la selva, de nuevo recibirán mensajes de apoyo y respaldo de los niños colombianos, gracias al correo de la gratitud. Esto y mucho más en Insignia. Insignia, sábados, 5 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo.